Ah, los videojuegos. Qué bonita forma de perder el tiempo. O al menos eso era lo que me dice mi mamá. Las sagas de videojuegos. ¿Quién no tiene su favorita? Tal vez Halo, Gears, Pokémon, Need for Speed. Pero eso sí, siempre habrá gente que diga, el primer juego es mejor que todos. El segundo juego fue el mejor. ¡Neta! El tercero es el mejor de todos. Así que por eso, el día de hoy te presento 5 juegos de sagas que siempre serán el mejor para sus fans. Sin importar que ya sean viejísimos. Y como dice Dross, esto no es un top. Y con esto me refiero a juegos que para los fans siempre serán los mejores. Sin importar que juego sea de hace 10 o 15 o 20 años, ellos siempre dirán que ese fue el mejor sin importar cuántos nuevos juegos salgan. Volvamos a inicios del 2000. Esa época donde Dragon Ball era lo máximo y todos querían convertirse en un Super Saiyan. Y como muchos saben, la única forma de lograrlo era mediante los videojuegos o sustancias ilegales, pero de eso no hablaremos hoy. Todo empezó en 1986 con Dragon Ball Shenron no Naso o el misterio de Shenlong, juego lanzado para el NES. Este era un juego de aventuras con Goku golpeando a sus enemigos. Nos cuenta la historia del Saiyajin y Bulma en la aventura de encontrar las esferas del dragón y al final vencer a Pila. Como dato curioso, este juego fuera de Japón se le cambió todas las referencias a Dragon Ball por las de Son Gukong, el rey mono del viaje al oeste. Debido a que Dragon Ball aún no se metió fuera de Japón. Saldrían muchos juegos, demasiados, debido a que Dragon Ball vendía muchísimo. Pero fue en 2002 cuando salió Dragon Ball Z Budokai para PS2, un juego de pelas 3D contando la historia del anime y manga. Este fue el que lo inició todo, ya que presentaba una increíble jugabilidad comparada con los juegos anteriores. Pero lo que nos trae este video es Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que llegó en 2007. El cual nos cuenta toda la historia de Dragon Ball, pero resumida. Aquí lo importante es el gameplay, el cual por medio de combos verdaderamente te sentías un Saiyajin. Y claro, la cantidad inmensa de personajes solo lo hace mejor. Después salieron más entregas, pero en su mayoría no la trajo a la gente. Algunos parecen ser un retroceso, como Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, pero su jugabilidad era demasiado repetitiva. Y otros que pasaron sin pena ni gloria como Xenoverse o Kakarot. Que a pesar de que sí, son muy buenos juegos. Pero por diferentes motivos, muchos fans siguen prefiriendo jugar el Budokai Tenkaichi 3. Fue en 2001 cuando la saga aceleró la luz con Halo con Body Vault para el primer Xbox. Juego que revolucionó a los shooters contándonos la historia del Spartan con el número 117. Que busca sobrevivir a los acontecimientos ocurridos en Halo. Incluso fue increíblemente galardonado y según Metacritic, este es el mejor Halo hasta ahora. Y también el mejor juego que salió para el primer Xbox. Pero a pesar de eso, el que nos trae este video es su secuela, Halo 2. Que nos cuenta la historia un tiempo después del final del juego anterior. Ahora con el Spartan defendiendo el planeta Tierra. Algo que en América Latina nos encantó, fue que este fue de los primeros juegos en español latino. Por fin no tienes que escuchar el juego en español de España o en inglés. Aunque sí, hay que mencionarlo. El español era raro. Tan solo escuchen la forma en la que hablan los marines. ¿Le importa apuntar a otro lado? Sí, jefe. ¿Le debo dinero o algo? Le importa apuntar esa otra parte, jefe. Jefe, esto es muy raro. Pero no se preocupen porque eso lo hacía mejor. Yo amo Halo. Es mi saga favorita. Y aunque este no es la mejor entrega para mí, entiendo por qué muchos lo aman. Ya sea por su jovialidad, que se volvió un poco más dinámica con el poder tomar dos armas al mismo tiempo. Los momentos épicos durante la campaña. Y un increíble soundtrack. Con el tiempo salieron más secuelas, unas mejores que otras. Pero no podemos negar que esta es de las más emblemáticas. ¿Tú crees que Halo Infinite le puede quitar este lugar a Halo 2? Esta saga tuvo un origen en 1994 con Run and Track Presents de Need for Speed. En sus inicios, el juego era un básico juego de carreras debido a las limitantes de la tecnología que no lo dejaban ser más. Solo con 8 autos y con una muy limitada cantidad de circuitos. Pero no me malentiendan. Fue básico comparado con lo de ahora, pero en su tiempo tuvo muy buenas reseñas según la crítica. La saga fue evolucionando y un muy buen exponente fue Hot Pursuit. El cual ya no solo eran carreras, sino que también incluían a la policía, la cual te trataba de atrapar mientras manejabas a altas velocidades. Pero fue en la mencionada era dorada, iniciando con Underground, el cual lo cambió mucho. Ahora podrías modificar el auto, mejorar su estética y el motor. También se incluyó un modo historia con personajes. Pero fue en 2005 cuando Black Box decidió combinar lo mejor de todas sus entregas. ¿Qué tal si tenemos de vuelta a los superautos deportivos y las persecuciones? Pero también le agregamos tuneo, mundo abierto y una historia. Pues así fue como naciones For Speed Most Wanted. El juego que lo tenía todo. Personajes odiosos, agradables, interesantes. La historia de querer recuperar el BMW. Y neta, este es un juego increíble. Para el siguiente juego, Carbon, parecía que mejoraba todo. Pero era prácticamente lo mismo, además de parecer un juego recortado. Después llegó Persefit. Pero este no fue del agrado de la gente. Porque ya asociaban a Need for Speed con carreras ilegales y un juego arcade. Cosa que este cambió con carreras en circuitos y una conducción similar a un simulador. Aunque no lo era como tal. Fue hasta Undercover que se volvió a la misma temática. Pero los fans ya no les llamó la atención. Incluso se aprovecharon del nombre de Most Wanted para entregarnos otro juego. El cual no era para nada parecido al original. Con el tiempo han salido más juegos muy buenos. Como el de 2015, Hit, Hot Pursuit, Payback. Pero a pesar de todo eso, los fans siguen prefiriendo Most Wanted de 2005. La saga de WoW tuvo sus inicios en el juego de estrategia Warcraft. Pero fue en el tercero donde todo el mundo los conoció. Al menos para mí, este es el mejor juego de estrategias de todos. Y si quieres saber la continuación de los personajes en la historia. Tienes que jugar World of Warcraft. Un juego en línea en el cual tú eras el ore. Al crearte un personaje y junto a desconocidos salvabas el mundo de Azeroth. El juego base sale en 2004. Y su primera expansión, The Burning Crusades. Nos llevaba al mundo de Terrayende para acabar con el amo del templo oscuro Illidan. Además de salvarnos de una posible invasión de la legión ardiente que vimos en Warcraft 3. Pero fue en 2008 cuando salió Wrath of the Leash King. Ahora visitaríamos el congelado continente de Rasga Norte. Para atacar al rey exánime en su propia guarida, Corona Diablo. Si ya has jugado WoW, sabrás de lo que hablo. Si no, al menos sabes quién es este sujeto. No hablaré mucho sobre la jugabilidad ya que no cambió mucho. Pero lo que lo hizo más grande esta expansión fue Arthas. Así es, el mismo rey exánime. Porque cuando terminamos Warcraft 3, él fue el villano principal de Final Boss. Y lo vimos triunfar. Aquí era donde el tirano caería por fin. Posterior salió Cataclismo. El cual algunos dicen que es la peor expansión. Porque cambió el mundo. Se empezó a usar más el buscador de calabozos. Lo que muchos dicen que fue que mató el juego. Además de que a la muerte no era un personaje tan conocido comparado como el rey exánime. Posteriormente salió Pandaria, mi expansión favorita. Pero mucha gente se lo toma a burlas debido a los pandas. Pero su PvP era algo increíble. Aún recuerdo esas madrugadas haciendo arenas de dos contratos. Con el tiempo han salido más expansiones. Unas mejores que otras. Pero hoy en día, sin importar cuántas salgan. Muchos fans dirán que la mejor fue Wrath of the Lich King. Y unos cuantos dirán que fue Legión. La saga originalmente fue lanzada por Rockstar North en 1997. Un juego mundo abierto en el cual eras una persona envuelta en el mundo criminal. Donde podías robar autos, te seguías a la policía y demás cosas. Pero fue hasta su tercera entrega cuando el mundo los conoció. Ya que el juego salió en 3D haciéndolo mucho mejor de lo que ya era. Pero no fue esta entrega que lo catapultó a la gloria. Sino fue en 2004 con GTA San Andreas. La verdad no hablaré mucho. Creo que todos lo han jugado. Su éxito se puede deber a diferentes motivos. Tal vez la gran cantidad de añadidos. Como por ejemplo, que ahora sí se podía nadar. Tal vez la ambientación, la historia o infinidad de cosas. A diferencia de con los juegos anteriores que he mencionado en este video. Solo han cedido dos juegos más. Siendo Grand Theft Auto 4 y 5. Aunque este último es el videojuego más vendido de toda la saga. Mucha gente sigue prefiriendo jugar la versión de San Andreas. O tal vez siguen prefiriendo jugar la versión de San Andreas. Porque no pueden jugar Grand Theft Auto 5. Tal vez no tienen computadoras tan potentes para poder correr el juego. O no tienen ningún tipo de consola. Y su PC para lo mucho que alcanza es un juego como GTA San Andreas. Antes de seguir. Te preguntaré algo. ¿En verdad estos juegos son los mejores de sus sagas? Tal vez sí, tal vez no. Pero ¿sabes? Me di cuenta de algo curioso mientras hacía este video. Todos estos juegos salieron entre 2004 y 2008. En ese lapso de tiempo yo tenía de 10 a 15 años aproximadamente. Y como la mayoría de niños de esa edad. Ahí era donde teníamos más tiempo libre. Y podíamos jugar videojuegos. Y preocuparnos por cosas como hijos, trabajo, escuela o cualquier otra cosa. Normalmente la mayoría de personas más activas en las redes sociales. Tienen entre 15 a 30 años. Por lo que muchos jugaron estos videojuegos más o menos a la misma edad que yo. Y si no, tienen algún amigo o familiar que los introdujo al mundo de los videojuegos con esta edad. Y estoy seguro que te dijo esto. Prueba este juego. Es el mejor de todos. Pero tal vez al ver al pasado estos juegos no estamos viendo el juego como tal, sino todo el entorno. ¿Quién nos recuerda tener 13 años, salir de la escuela, llegar a tu casa, ver un rato la tele, hacer tarea. Y pasar horas frente a la pantalla tratando de seguir el tren como te lo dijo Smoke. Vencer al Razor para recuperar el BMW. O armar una raid y vencer al Reyex Anime con tus amigos. Y si no lo lograbas, tu única preocupación al dormir era debir más rápido. Tomar este otro camino. Lanzar este hechizo. O cualquier cosa que te ayudara a avanzar en el juego. A lo que quiero llegar es que tal vez el juego no era el mejor. Pero ese ambiente de niño es lo que extrañamos. Y nos hace pensar que ese juego era increíble a pesar de que actualmente salgan mejores juegos. Tal vez es solo nostalgia. Pero tampoco me malentiendan. Estos juegos están ahí por algo. Y es que sí. Es porque son muy buenos. Pero he visto casos que personas que mencionan que uno de sus juegos favoritos fue Superman de Nintendo 64. Y creo que todos sabemos que es Superman de Nintendo 64. Otra cosa puede ser que ya no lograron jugar sus continuaciones. Un ejemplo podría ser con Grand Theft Auto San Andreas. Fue el último juego que salió para PC2 y para la Xbox clásica. Ya que Grand Theft Auto 4 salió para Playstation 3 y para Xbox 360. Y tal vez en su momento muchos no tenían el dinero o la capacidad para tener esta nueva consola. Por lo cual seguían jugando GTA San Andreas. Algo así pasó con Halo. Ya que Halo fue un juego para el primer Xbox y Halo 3. Su continuación fue un juego lanzado para el Xbox 360. Tal vez mucha gente sigue prefiriendo esos juegos. Porque verdaderamente nunca tuvo la posibilidad de jugar los siguientes títulos. Así que ¿Tú qué opinas? ¿Estos juegos son los mejores? ¿O solo es nostalgia? Te dejo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye.